En la mesa de nuestros hogares. Así que pónganse cómodos y vamos a comenzar este programa de Vacas Lecheras. ¿Qué tal amigos de la República Mexicana, Centroamérica, Sudamérica, sur de Estados Unidos? Sean ustedes bienvenidos a una edición más de Tierra Fértil. En esta ocasión va a ser un programa excelente. Vean ustedes estas vacas. Lo que nos dan de leche va a ser algo interesante. Vamos a ver todo el proceso desde que nacen los productos, cómo van avanzando, cómo van caminando, cómo se les va alimentando para tener una leche fresca, rica, deliciosa en la mesa de nuestros hogares. Así que pónganse cómodos y vamos a comenzar este programa de estas vacas lecheras. ¡Gracias! ¡Gracias! Bien amigos, pues vamos a comenzar este recorrido. Y bueno, para ello tenemos aquí a este gran personaje. ¿Cuál es tu nombre? Federico Vázquez. Dinos por favor en dónde estamos en esta granja y en qué ubicación estamos. Estamos en San Miguel del Alto, Jalisco, Rancho La Aurora. Nos dedicamos a producir leche. ¿Con este ganado de qué raza? Ganado Holstein. ¿Desde a qué te dedicas a esto? Desde hace aproximadamente ocho años. Ocho años. Con grandes resultados, ¿no? Así es. Bueno, ¿por qué elegiste esta raza? Bueno, para mí es la raza más rentable, que produce más leche o tiene mejor conversión en leche. En leche. Kilos de pastora en leche. Así lo manejamos. Perfecto. Bueno, ¿qué te parece si nos haces un recorrido completo de cómo empieza todo este proceso? Vemos aquí que tienes esta área, esta sección, ¿cómo le llaman? Bueno, aquí le llamamos la crianza de las becerras recién nacidas, la maternidad de las becerras. Ahora, dinos por qué está en alto y qué es lo que tienes aquí. Bueno, aquí tenemos las becerras recién nacidas, la tenemos en alto para tener una observación, si tiene alguna, digamos una diarrea, lo que presente. Es más fácil de detectar, por ese motivo las tenemos en alto, hasta la edad de un mes y medio. Oye, ¿aquí tienes hembras y machos? Así es, tenemos hembras y machos aquí. ¿Aquí las que estamos viendo qué son? Platícanos. Las que estamos viendo aquí son hembras, tienen entre sí y dos días. Por ejemplo, esta becerra que estamos viendo ahorita tiene dos días de nacida. Dos días de nacida. Y veo, por ejemplo, que esta no tiene arete y la de allá sí tiene arete. ¿Cuándo le ponen el arete? ¿Qué significa el arete? Bueno, el arete se los ponemos una vez que cumplan los cinco días de nacidas. El arete significa, es el registro del animal para el establo. Ahí en ese arete podemos ver el número que le tocó a ella y el nombre del padre de ella. Y la fecha de nacimiento. Y la fecha de nacimiento, así es. ¿Y ese registro para qué te sirve a ti? Bueno, ese registro a mí me sirve, por ejemplo, para cuando se llegue la edad de que la vamos a servir. Esa es una. La otra, que es más importante también, es el pedigrí de la becerra. Entonces, ahí nosotros hacemos el cruzamiento. Ahora platicanos, ¿cuánto tiempo se quedan aquí las recién nacidas? Las recién nacidas aquí duran más o menos un mes y medio, que vienen siendo como 45 días. Después ya las bajamos al suelo. Vamos a ver ya el proceso de cuando las bajamos al suelo. Ok. Y algo que me llamó la atención, bueno, esta que dices que tiene un día de nacido. Esta tiene dos días de nacida. Dos días de nacida. Y quita rápidamente a la madre, o sea, nunca es amamantada por la madre ni nada. Siempre se le da, ¿cómo se llama? Leche artificial, ¿cómo se le llama? Ah, siempre les damos un complemento de calostro pausterizado, por el motivo de que, por sanidad del animal, que no vaya a tener un, a contraer una infección a la hora de amamantarse. Entonces, por ese detalle cuidamos eso. Y ahorita, ¿es puro líquido, pura lactancia lo que toman? ¿En qué momento le empiezas a dar algo de grano? ¿Cómo lo manejas? Bueno, les empezamos a poner grano hasta que tengan siete días de nacidas. Ahorita solamente toman leche. Leche, pura leche. ¿Cuántas veces al día? Dos veces. Dos veces. ¿Alguna cantidad? Sí, dos litros y medio a cada doce horas. Dos litros y medio. Y luego ya pasamos con estas, en donde ya les empiezas a dar a los siete días alimento, que también creo, por lo que oí hace un ratito fuera de cámaras, le vas cambiando el alimento según el avance de la edad, ¿no? Así es. Cuando, por ejemplo, esta becerrita, la podemos observar que tiene pocos días de nacida, ya tiene más de una semana, entonces le estamos poniendo un iniciador. Al cumplir, que viene siendo este, al cumplir el mes, ya le vamos dando un poquito de alfalfa en el iniciador para que el animalito vaya asimilando, pues para el rumen, pues, para que no vaya a sufrir mucho en el cambio. ¿Este producto lo compras ya así o tú lo haces, lo preparas, lo combinas, qué? No, ya viene preparado, ese yo lo con fórmula ya terminada. Y aquí, de este, ¿cuántos días va a estar comiendo? Treinta días. Treinta días. Treinta días va a estar comiéndolo solo. Después de treinta días lo va a comer mixto. Mixto es que va a comerlo ya con un poquito de alfalfa. Como vemos aquí. Como vemos en este otro... En este otro... Recipiente. Recipiente, así es. Su comedero, aquí está. Y ahí ya tiene un poquito de alfalfa. ¿Alguna proporción? Sí, digamos... ¿50 a 50? No, ahí estamos observando que tiene un 75% de grano y un 25% de alfalfa. Puede que sea... o sea, puede ser menos de alfalfa, conforme la vayamos viendo. Y aquí ya nada más lo combinas con pura agua, agua pura. Sí, ahí le damos su agua. ¿Ya la leche ya pasó a la historia? No, no pasa a la historia. Sí, ahorita esa becerra en este momento se está tomando siete litros al día de leche. Es cuando más toma leche. Así es. Siete lías. ¿Y de grano, de fórmula? La que se vaya comiendo puede ser varea. Varea, por ejemplo, esta becerra puede estarse comiendo ahorita al día un kilo y medio a su leche. Con eso, con eso, este, quedan. Oye, el lugar, este, vemos que está, este, con un jabán alto y vemos en la noche le tienes que bajar las cortinas, tiene que estar ventilado, platícanos un poquito de eso. Bueno, la altura es por el calor, para evitar que el animalito se estrese. Y las cortinas es por el frío. Siempre en la noche bajamos las cortinas si está haciendo frío. Si el clima está cálido, digamos, que no está muy frío, no las bajamos. Dependiendo cómo esté el clima, manejamos las cortinas. Más o menos, ¿qué promedio de vacas recién nacidas, de becerritos recién nacidos manejas aquí? Manejamos, vendría siendo como el 15% del establo. Entonces, si estamos hablando que tenemos 200 vacas, manejamos alrededor de 25 a 30 becerras diario. Entonces, cuando salen estas, ya están entrando otras. Están saliendo y... Aquí nunca está vacío. Aquí nunca está vacío. Todos los días nacen, o hay días que no nacen, pero hay días que nacen tres o cuatro. Y hay días que destetamos tres o cuatro. O sea, que es un proceso. Un proceso donde unas van siguiendo a otras. Así es. Claro. Y entonces, aquí vemos ya también más aretes. O sea, ya veíamos nada más uno y aquí ya la vemos con más aretes. ¿Qué significa? Ah, bueno. Lo que pasa es que ya la becerrita ya tiene más edad. Y nosotros ya la registramos en Ciñiga. Cuando vemos que la becerra ya pasó algunas etapas donde pudiera haber perdido la vida. Entonces, ya que decidimos poner esos aretes, que viene siendo el registro de Ciñiga. ¿Y ese registro para qué te sirve y por qué se pone? Bueno, ese registro, digamos que es el que nos exigen a nosotros para poder mover nuestros animales. Digamos que cuando los vendemos o cuando vendemos al rastro nos lo exigen. Y aparte a nosotros también nos sirve como registro para nuestro establo. Háblanos de vacunas, inyecciones, ¿qué le pones en esta etapa? Muy bien. A los días de nacidas usamos una vacuna que va en la nariz, que se llama TSV3, que esa nos ayuda a cubrir neumonías, otras. No me recuerdo todas las, lo que nos ayuda a cubrir, pero esa es la primera vacuna que le ponemos. Solamente manejamos esa vacuna al nacer, en esta etapa. Ya en las otras etapas, pues hablaríamos de las otras vacunas. Entonces, ¿qué te parece si nos invitas a ese lugar? Bueno, vamos a pasar al otro lugar donde tenemos la, digamos, el destete de las becerras. Ok, vamos para allá amigos, acompáñenos. Servicio, atención y precio, solo en Agrícola Tazam. Para el campo y la ciudad, en Agrícola Tazam, contamos con extenso surtido en fertilizantes, insecticidas, herbicidas, semillas y equipos. Llama sin costo o ven. Gana más con Agrícola Tazam. Debido a la contingencia mundial que vivimos actualmente, y para seguir guardando las medidas que nos marca la Secretaría de Salud, Tierra Fértil se adapta a la situación y pone a su disposición su revista digital para que nuestros lectores sigan bien informados. Encuéntrala en tierrafertil.com. Mi querido Federico, ya estamos en otra área. A ver, platícanos ahora dónde estamos. Bueno, ahora estamos en el área donde vamos a terminar de destetar a la becerra. Aquí vamos a destetar a la becerra. Y en pocos días lo que va a durar la becerra aquí. Entonces, ¿cómo cuántos? Más o menos unos 40 días. 40 días. 40 días aquí. ¿Y qué alimentación sigue teniendo en este momento? Aquí todavía sigue teniendo alimentación, leche, cantidad de 6 litros. Ya le vamos bajando la cantidad. Y forraje, pues, es un forraje que ya preparamos aquí. Aquí la finalizamos del destete para después, pues, a reunirla a la manada. Hacer manaditas para que se acostumbren a convivir. Oye, allá veíamos que allá tienes macho y hembra. ¿Aquí también siguen llegando macho y hembra? Sí, así es. En esta etapa siguen llegando macho y hembra. De aquí, aquí los terminamos también de destetar a los machos. ¿Y qué haces con ellos? O sea, porque dices que las becerras las mandas con la manada. ¿También los machos? Los machos, las becerras se van a la manada en hembras. Los machos se van en manada entre machos. Y de allí, unos se venden para cementales, otros los engordamos. Ese es el fin de los machos. Que ahorita, tengo entendido que no tienes machos, ¿verdad? Machos en manada, digamos. No, no tengo machos en manada. Tenemos aquí uno que otro en las jaulas, pero en manada no tenemos machos. Oye, ¿y cuál crees que sea la finalidad de pasarlas? O sea, que este es el destete, como dices, a tenerlas aquí, en un lugar individual, en piso y de esta manera. Bueno, la finalidad aquí, detenerla ya en el piso, porque es donde va a vivir toda su vida la becerra. Mientras esté tomando leche, tiene que estar sola. Porque si no, tuviéramos problemas después de ubres. Si las dejamos, si las empezamos a juntar, mientras están tomando leche. Por ese detalle, aquí las ponemos en la tierra, varios días, que son 40 días, y la vamos destetando poco a poquito. Le vas a ir bajando la dosis de leche. Vamos bajando la dosis de leche y vamos aumentando el consumo de alimento. Oye, porque también me decías que pasan allá a la manada, y yo te preguntaba que si eran de pastizal o no. ¿Eso cómo lo manejas? Bueno, pasan allá a la manada y seguimos alimentando, nada más manejamos otra alimentación. Digamos, lo que es la que va requiriendo el rumen. Así es. Porque dices que no te gustó, no te acomodó, nada, darles pastoreo, ¿verdad? Bueno, no nos fue rentable. Así es. Entonces, ya viste la efectividad en las porciones que tú preparas y por eso te decidiste a ellos. Así es, por el tiempo. Así las hacemos para ir más pronto y crecen más fuertes. Perfecto. Bueno, entonces ahora, si nos invitas, vamos a ver en dónde las reúnes ya con la manada, ¿te parece? Así es, vamos para allá. Federico, ya llegamos a esta otra parte, un tejabán más amplio, vemos ya otras becerras. Aquí ya los estás integrando a la manada, como nos decía, ¿no? Así es, aquí ya estamos integrando a la manada, a las becerritas, para, pues, seguir el proceso. Aquí ya cambiamos un poquito la alimentación, que eso nos abarata un poquito el costo a nosotros. Y de donde ya la becerra va a desarrollar más su rumen, porque aquí ya no va a tomar leche, solamente alimento preparado. Oye, ¿cómo le haces para mezclarlas? Tratas de mantener una cierta edad, por así decirlo, y veo que tienen sol y que tienen sombra. Así es, aquí ya ocupamos sol y sombra, las becerras son más o menos de la misma edad, más o menos la misma talla, porque las estamos integrando a la manada, entonces va a haber rivalidad. Entonces, para tener menos problemas, necesitamos más o menos que estén de la misma talla, o de la misma edad, llamémoslo así. ¿Y rivalidad en qué sentido? ¿Y rivalidad entre ellas a la hora de que se arriman a comer? Siempre las más grandes golpean a las más chiquitas, entonces no queremos eso, queremos que la becerrita no esté acosada, que crezca, digamos bien, que no tenga problemas con la alimentación. Oye, veo allá unos tambos azules, ¿ahí qué contienen? Ahí es para poner los minerales, ahí ponemos sal y minerales, a libre acceso. ¿Y aquí de líquido, agua, toman? Solamente agua, ese que vemos allá junto a los saleros, ese es el bebedero, y agua y comida. ¿Esa agua de dónde viene? Esa agua viene de pozo, la ponemos en un depósito y por gravedad les llega aquí a los animales. Aquí es donde es el área de alimentación, aquí es donde ellas, si tienen alguna rivalidad, pues aquí es donde lo vamos a ver, que se ve muy poco, ¿verdad? Porque tratamos de tenerles alimento las 24 horas. ¿Cuántas becerras puedes tener aquí en este corral? Más o menos su capacidad del corralito es entre 18 y 20 becerritas. Ahorita no está lleno, ustedes pueden ver que tenemos menos, y entre menos tengamos, pues es mejor, es más confort para el animal. Más terreno para que estén más a gusto, más tranquilas, ¿no? Y entonces, bueno, ¿de aquí cuántos meses y luego se pasan aquí el corral? ¿Cuántos y cuántos? Bueno, aquí los becerritas llegaron aquí aproximadamente tres meses y medio, cuatro meses, esa es la edad que llegan de allá de las jaulas, de donde se destetaron, duran dos meses aquí y las pasamos al otro corral que ven del otro lado, donde allí más o menos llegan de la edad de seis meses, seis meses y medio, y ahí van a estar cuatro meses, ahí ya se maneja otra alimentación también. Entonces, las vamos moviendo porque entre más grande la becerra ocupa menos proteína. O sea, esas son las etapas y obviamente, por lo que entiendo, las que están allá también van más o menos de las mismas edades. Sí, lo manejamos igual, es en la misma edad o más o menos el mismo peso, para seguir cuidando los detalles que vamos cuidando aquí. Oye, ¿cuándo una becerra empieza a entrar en calor? Más o menos a los 10 y 11 meses empieza a entrar en calor, pero nosotros los dejamos pasar, empezamos a servir hasta que tengan los 14 meses, o los 350 kilos en talla. O sea, eso quiere decir que en esa etapa o en esos meses o en esos kilos, ya se puede cargar esa becerra. Sí, ya se puede inseminar. Servicio, atención y precio, solo en Agrícola Tazam. Con los mejores precios para el campo y la ciudad. En Agrícola Tazam, contamos con extenso surtido en fertilizantes, insecticidas, herbicidas, semillas y equipos. Llama sin costo o ven. Gana más con Agrícola Tazam. El clairement un mille de estos Touchمة. Número 2, 2, 2, 2, 1, 2, 4, 4, 6, 6, 7, 0, 1, 2, 1, 2... Pero no puedo 풀 마 por aquí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Para obtener mayor calidad en amarre y fruto nos animamos a utilizar lo que es XP Amino AF Optimus con Cabo Sin. Luego me animé a usar lo que es lo más importante, UMIC 95 con PH Liberator. ¿Eso para qué? Para liberar un poco más de sale y que nuestra planta obtenga mayores nutrientes. Luego usé lo que es NutriWonder, Turgen K, pero lo más importante, los fosfitos. Como ustedes pueden observar, los fosfitos es un elemento muy importante para la planta. ¿Por qué? Porque esto le indica a la planta que debe estar resistente a hongos y bacterias. Ahora, yo uso los fosfitos para proteger más mi planta y usar menos pesticida. Así es que amigos, anímense. Se los confirmo. Anímense a utilizar la línea AgroScience y no se arrepentirán. ¿Por qué? Porque ahora sí que la calidad de los productos son notables, como puede usted observar. Son muy notables. Anímense a utilizar lo que es la línea AgroScience para que obtengamos mejores resultados. AgroScience cosecha mayores ganancias. AgroScience presentó. Mi querido Federico, todo ese recorrido está interesante. Ya se queda ahí cargada, peñada la becerra. ¿Y cuánto tiempo tarda en que nace ese becerra? Bueno, ya una vez que la diagnosticamos peñada, son nueve meses. Nueve meses los que, o llamémoslo así, al parir. Oye, ¿y paren en dónde? ¿Aquí mismo? Vienen a este corral donde, aquí es el corral de reto. Después de todo el recorrido que dan por los corrales, finalizan aquí en reto. Aquí es donde van a parir. Oye, ¿esa parida es sola, es asistida? ¿Cómo se maneja? Nosotros manejamos aquí al parir, solamente la estamos observando. Si ella puede parir sola, la dejamos parir sola. Si ocupa apoyo, entonces ya el médico se encarga de eso, de apoyar. Si está el médico y si no, pues su servidor se encarga de eso. Oye, ¿todas estas dan un solo producto o llegan a dar dos productos? No, es un solo producto. O sea, es raro que tengan... ¿No te ha tocado? ¿No han salido en tu hato? Sí, sí, sí. Pero es muy raro que tengan dos. Y cuando te llegan a salir dos, ¿qué te ha salido? ¿Qué salen? ¿Hembra y macho, macho y hembra? Casi siempre salen dos hembras o dos machos. Muy pocas veces me han salido hembra y macho. ¿Y viven los dos? Sí. Sí, sí se logran los dos. Sí, sí se logran. Pueden ser tan buenas vacas como todas las que ven aquí. Bueno, y entonces, aquí ya llegó, ya parió y obviamente ya va a empezar a dar leche. ¿Aquí ya se puede decir que empieza a ser ya su vida productiva? Aquí empieza... ¿O lo llamamos? Aquí ya llamamos que ya va a empezar a producir. Ok. A partir de aquí ya va a producir. Ya te va a regresar lo invertido. Ya me va a regresar la inversión. Digámoslo así, me va a regresar la inversión. Está bien. Entonces, el ciclo de que nace a que te regresa la inversión, ¿cuántos meses pasaron? 23 meses en promedio. 23 meses. 23 meses. Eso es lo que manejamos aquí. Hay gente que maneja 22 meses. Nosotros manejamos 23 meses porque es cuando hemos visto que el animal, pues, nos da todo. Es rentable, más rentable. No llega a la talla que queremos que llegue la vaquilla o la vaca. Bueno, y estas te van a empezar a dar leche que generalmente se ordeñan dos veces por día. Y aquí tienes maquinaria, ya tienes otro concepto, más formal, más automatizado. Todo ello que ahorita queremos que nos los muestren. Claro que sí. De aquí ya se van a producción. Ahorita vamos a ir a los corrales de producción y a ver el manejo que se da en ordeña. Perfecto. Es lo que sigue. Perfecto. Oye, y nada más por último. Te empiezan a dar, me imagino, de menos a más leche, ¿no? La cantidad de leche. Sí. Empiezan de menos. Llegan a... Su pico de producción siempre va a ser, si es vaquilla, a los 90 días. Es el pico más alto. Pero en un principio es poquita, dependiendo la genética del animal. Más o menos ese poquito de cuántas y una vaca de estas, ¿cuántos litros de leche te da? Bueno, al principio, recién paridas, te dan un promedio de 20 litros al día. Unas más, otras poquito menos. Una vez que alcanzan su pico más alto, pues hablamos que hay vacas que dan 50 litros al día, 45. ¿En las dos? En las dos ordeñas, sí, así es. Entre las dos. Entre las ordeñas. Es más o menos el promedio que tenemos aquí en el lato. Puede que tengamos vacas que den más, pero son... Pero es el promedio. Pero es el promedio, entre unos 45 y 50 litros al día. Bueno, mi querido Federico, ya pasamos, ya parió ahí la vaca y luego me la pasas a estos corrales. ¿Qué hay aquí? Bueno, aquí ya salió de reto, ya parió la vaca. Y aquí ya llamamos, que aquí es donde está el explote de la producción. Aquí la vaca, pues nos va a dar lo que trae. Digamos que nos va a retornar la inversión que hicimos. La vaca, si es primer parto, va a estar 80 días. 80 y 90 días empezamos a servir otra vez. Volvemos a inseminar, si presentaselo. En promedio traemos 80 y 90 días. Y entonces aquí las vuelves a inseminar, cuando está inseminada sigue dando leche. Sí, así es. La vaca la inseminamos, si nos toca suerte que sale preñada, va a continuar aquí durante seis meses en este corral. Seis meses, o sea, tres meses antes de que vaya a dar a luz, la quitas de dar leche. Va a estar seis meses aquí cuando se diagnostica preñada, porque un mes antes de ponerla a descansar, que es a los siete meses cuando las ponemos a descansar, las bajamos al corral que le llamamos de bajas, para que la vaca se vaya bajando ya de leche, porque la tenemos que poner a descansar. Digamos que para llevarla a secado, un mes antes la ponemos en corral de bajas. Ok. Oye, una pregunta, cada vaca, ¿cuántos productos te va a dar en su vida? Bueno, digamos partos. Más o menos traemos en promedio cuatro partos en este establo. Hay unas que duran seis, siete partos, hay otras que duran dos partos. Entonces, en promedio traemos cuatro partos. Oye, ¿cuántas vacas tienes aquí en este ato? Ciento noventa vacas, más o menos, es lo que estamos manejando. Y el área, los corrales, toda la infraestructura, ¿está hecha para esa cantidad o para mayor cantidad? No, está hecha para esa cantidad. Tenemos un cupo de otras cuarenta vacas más, pero para que estén en confort, así está bien. Porque veo también que ya estás armando por allá otra nave, o sea, hay proyectos de crecimiento. Sí, es que una vez que empiecen a parir más vaquillas, vamos a ocupar más corrales. Entonces, tenemos que ir viendo el futuro, digámoslo, a un año. En un año vamos a traer un promedio de otras cuarenta o cincuenta, entonces no queremos estar apretados porque afectaría la producción. Bueno, y regresando a esto que nos estás diciendo que pasan ya al corral de bajas, ¿qué tratamiento le das ahí a las vacas? Bueno, en el corral de bajas ya lo que manejamos allí es la alimentación más barata y digamos que al secar allí vamos a poner una vacuna para proteger el animal que tiene dentro la vaca, digamos la cría. Es lo que hacemos en ese corral, en el corral de bajas. ¿Y cuál es la intención de apartarlas ahí? Bueno, la intención ahí es que se maneja otro alimento, un alimento más, con menos proteína y menos, digamos, menos proteína, menos energía para, pues para producir menos leche. Ya la tenemos que secar, el animal necesitamos que baje de leche, es un proceso que se tiene que hacer en cualquier establo para poder secarla. Servicio, atención y precio, solo en Agrícola Tazam, con los mejores precios para el campo y la ciudad. En Agrícola Tazam, contamos con extenso surtido en fertilizantes, insecticidas, herbicidas, semillas y equipos. Llama sin costo o ven. Gana más con Agrícola Tazam. Debido a la contingencia mundial que vivimos actualmente y para seguir guardando las medidas que nos marca la Secretaría de Salud, Tierra Fértil se adapta a la situación y pone a su disposición su revista digital para que nuestros lectores sigan bien informados. Encuéntrala en tierrafertil.com Oye, por último, en esta etapa, platícame de enfermedades, alguna enfermedad que les pueda llegar y que te pueda acabar con el lato o algo. Bueno, hablemos que nunca ha pasado eso aquí, pero hay enfermedades, por ejemplo, llamémoslo como el mal de paleta, que si se contagian todas, pues sí puede acabar con el lato. ¿Cómo es ese mal? Ese mal no lo puedo explicar yo así como médico porque no lo sé, pero algo, la vaca tiene 24 horas de vida nada más ahí. Una vez que le pegue esa enfermedad no alcanzamos a curarla. A curarla. Entonces, presenta, pues, le llaman mal de paleta porque se le hincha ya sea la pierna o la paleta y siempre esa vaca, pues, tienen que quemarla, no sirve ni para ningún consumo. Ni para carne, ni para nada. ¿Será un virus? Sí, es un virus. Hay una vacuna para eso, pero... Pero se desarrolla demasiado rápido. Sí, sí, en 24 horas el animalito ya pierde la vida. Y aparte se pasa rápidamente. Y es muy contagioso. Esa es una de las enfermedades que nos afectaría muchísimo. Más peligrosas, más riesgosas, que por fortuna no existen, cuando menos en este dato. Nunca hemos tenido una muerte aquí de esas. Siempre mantenemos el protocolo de vacunación. Perfecto. ¿Cómo se saca la leche? Y aquí nos iríamos a la sala de ordeña. De ordeña. Perfecto. Vámonos ahí ya, si nos invitas. Vamos para allá, para que vean ese proceso. Ya está. Vénganse. Y creo, Fede, pues ya estamos llegando aquí a la cereza del pastel. Esta es la ordeña. Aquí es donde la vaca nos da todo. Todo. Digamos el dinero, porque es lo que nosotros buscamos en esta producción. Entonces, el animal aquí es donde entrega todo. Y la satisfacción. Y la satisfacción, así es. A ver, vamos viendo allá, que ya se nos adelantaron por allá tus muchachos. Llegan las vacas. ¿Cuántas son las que entran aquí, en esta maquinaria? Bueno, aquí tenemos un doble ocho. Son, es una sala, digamos, antigua para lo que se maneja ahorita, pero tenemos buen manejo. Ahí le está limpiando la ubre, las chichis, las tetas, ¿cómo se les dice? Está desinfectando las tetas. ¿Con qué las desinfecta? Es un presello especial para eso, compuesto de yodo y otros químicos que se degradan, pues, para que no tengamos problemas con el alimento, que es la leche. ¿Veo que ahí ya está saliendo leche o qué es lo que está tirando aquella? Bueno, lo que pasa es que se estimula la vaca con eso. Aquí, en este proceso, hablemos que la vaca, aparte de la limpieza de la ubre, la vaca se estimula. Y por eso empieza antes de tiempo a echar la leche. Sí, así es. Es que la vaca, una vez estimulada, hay unas que comienzan antes de tiempo, hay otras que ocupan más tiempo. Pero normalmente hay que esperarnos, cuando empezamos a presellar, un minuto. Y aquí ya le empiezan a poner los chupones, ¿se les llama chupones o cómo se les dice? Bueno, aquí le estamos poniendo ya las teteras, que vienen siendo las teteras de la máquina de ordeño. De succión. De succión, así es. Pues, ustedes pueden ver el proceso. Y ahí, este de arriba, ¿cómo funciona este tablero? Ese tablerito es el que funciona, el que retira la unidad cuando se termina la vaca de ordeñar. ¿Es por tiempo o por cantidad de leche? ¿Cómo saben en qué momento quitarla le sigue absorbiendo? ¿Cómo es? Lo que pasa es que ese retirador tiene un sensor de flujo. Entonces, una vez que deja de pasar flujo, manda la señal, la tarjeta, que ya hay que retirar la unidad. ¿Y empieza a qué? ¿A pitar o la luz o cómo? No, ella se va retirando, prende la luz, que ya se va a terminar la vaca, pero ella hace su trabajo, la unidad. O sea, quiere decir que aquí queda pegada como ventosa, digamos, y cuando deja de succionar leche, automáticamente se suelta. Lo que pasa es que ahí, cuando ya deja de chupar la unidad, de succionar, digámoslo así, el sensor cierra el vacío y manda vacío al retirador y ya retira la unidad. Primero tiene que cerrar el vacío, entonces ya después retira la unidad. Entonces, tú recolectas las dos ordeñas, las de las cuatro de la mañana y las cuatro de la tarde, ahí las recolectas y vienen, ¿a qué hora vienen por ahí? Nosotros aquí, ellos recogen la leche a las doce del día. Digamos que esta es la primera ordeña para el tanque y la de mañana en la mañana sería segunda ordeña. Así trabajamos. Pues, invítanos a conocer ese tanque, maravilloso. Claro que sí, ahorita vamos para allá. Ya está, acompáñenos, por favor. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bueno, pues en esta ocasión quisimos acercarnos con las autoridades de Jalisco para ver cómo están apoyando, qué se está haciendo precisamente ahí en el campo, con la agricultura, con la ganadería. Y en esta ocasión estamos con el licenciado. Alejandro Velázquez. Entonces, licenciado, ¿cuál es el cargo que desarrolla actualmente aquí en la Secretaría? Yo soy director general de Competitividad Agroalimentaria aquí en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Estado de Jalisco. Oiga, ¿y por qué no nos describe un poquito aquí para toda la gente que nos hace favor de ver de qué se trata esto? En la Dirección General de Competitividad Agroalimentaria, precisamente lo que nosotros hacemos es generar las mejores condiciones de mercado, tanto para que las empresas nacionales y principalmente las exportadoras de Jalisco tengan mejores condiciones en el mercado y que también los consumidores traten de obtener las mejores condiciones también en la compra de los productos del campo que se comercializan en Jalisco. ¿Y esto es a través de qué? ¿De asesorías, de apoyo, de clínicas? Tenemos varios programas. Principalmente tenemos un área de promoción comercial, donde participamos en ferias y exposiciones tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Este año, por el tema de la pandemia, pues estamos haciendo solamente encuentros de negocios virtuales. En cuanto a lo que es la promoción de productos agropecuarios, tenemos otra área también que ofrece alternativas de financiamiento, de administración de riesgos para las empresas, pequeños productores sobre todo, donde también contamos con un programa de seguro catastrófico, donde se apoya precisamente a los productores en caso de tener alguna pérdida por algún evento climatológico extremo. Perfecto. Oiga, licenciado, más o menos, ¿cuál es el nivel que tenemos de competitividad? Prácticamente en todos los indicadores estamos en los primeros tres lugares en cuanto a competitividad de las empresas en el país, tanto como a nivel de costos de producción, a nivel de producción, a nivel de volumen de producción. Tenemos empresas en Jalisco que son altamente competitivas prácticamente en todos los sectores. Cárnicos, leche, avicultura, horticultura, incluso también en pesca. Oiga, ¿y qué planes hay en lo futuro, inmediato, para mantener ese nivel o acrecentar? Queremos reforzar nuestros programas de administración de riesgos, proporcionándole mejores herramientas a los productores en cuanto a esquemas de financiamiento. Y también estamos, desde el año pasado, trabajando con los productores de maíz para hacer un esquema de agricultura por contrato. Se creó el fideicomiso para coberturas de precios de maíz y que es un instrumento que le va a fortalecer precisamente y darle certeza a los productores de maíz para comercializar su cosecha en mejores condiciones. Excelente. Licenciado, pues bueno, creo que son buenas noticias para el campo, para la agricultura, el gran esfuerzo que está haciendo el gobierno para apoyarlo, ¿no? Así es, así es. Estamos trabajando duro y, bueno, tratando también de cada vez perfeccionar y mejorar nuestros programas para que precisamente el apoyo le llegue a las empresas y a los productores de Jalisco. Bien, perfecto. Y por último, ¿qué pueden hacer o cómo hacerle cada uno de ellos para poder obtener y ser acreedores a estos apoyos? Bueno, nosotros tenemos contacto directo con las empresas y cada que nosotros tenemos un programa, están publicados ahí en la página de la Secretaría y ahí están nuestros datos y ahí pueden contactarnos. Perfecto. Licenciado, pues muchísimas gracias. ¿Algo más que quiera agregar? No, solamente agradecerles la atención y decirles que estamos trabajando muy fuerte precisamente porque estos indicadores de competitividad se mantengan tanto para las empresas como para los pequeños productores de Jalisco. Perfecto. Pues muchísimas gracias, licenciado. Gracias, amigos. Continuamos con algo más interesante. Servicio, atención y precio. Solo en Agrícola Tazam. Con los mejores precios para el campo y la ciudad. En Agrícola Tazam. Contamos con extenso surtido en fertilizantes, insecticidas, herbicidas, semillas y equipos. Llama sin costo o ven. Gana más con Agrícola Tazam. Hoy le digo adiós a la maleza cantando. ¡Échale, compa! Por el control temprano de maleza. ¡Es ingenta! Ahora yo mando aquí. Mi campo ya no tiene competencia. Cultivo tranquilo, vendiendo, ganando. Y yo, yo cuido mi maíz. Cultivo tranquilo, vendiendo, ganando. Y yo, yo cuido mi maíz. ¡Consigenta y qué! Amigos, nos encontramos aquí en Agroferretera El Centenario. Y nos encontramos con... Rafael Contreras Aguilar, servidor tuyo. Médico veterinario, ¿verdad? Técnico o tecnista. Platíquenos un poquito desde hace cuánto maneja usted silaje total. Mira, silaje total es un producto que venimos manejando nosotros aproximadamente hace unos cuatro años. Un producto innovador que nosotros, cuando me lo presentaron, me pareció muy interesante. Y dije, yo lo quiero vender. ¿En dónde estamos ubicados ahorita? En el pueblo más bonito de Jalisco, después del tuyo. Estamos en la Manzanilla de la Paz, la puerta principal de entrada a la Sierra del Tigre. Perfecto. Y este silaje total ya lo maneja usted desde hace cuatro años y lo ha dado a conocer hasta qué distancia de él. Bueno, nosotros tenemos injerencia en unos cinco o seis municipios de la región. Desde Quitupan, Valle de Juárez, San José de Gracia, Michoacán, Concepción de Buenos Aires, Tecuitlán de Corona, Tizapán. Y buscamos siempre a los productores representativos y que además son los más innovadores para que nos ayuden a ellos por experiencia propia a difundir las bondades de los productos, en este caso de silaje total. ¿Usted en lo personal hizo la prueba? ¿Probó el producto? Mira, te voy a ser honesto. Yo no lo probé, pero sí lo dimos a conocer en plática con productores. Les pareció interesante y yo personalmente fuimos a hacer las aplicaciones, aunque el silo no era mío. ¿Y qué resultados dieron? Magnífico. O sea, ya los productores que lo han probado sabrán que no estamos mintiendo y que es un producto que se lo recomendamos, porque vuelvo a repetir, evita mucho la formación de bacterias y de hongos. Con esto, lo que hacemos es mejorar nuestro silo y evitar el desperdicio. Y por ende, pues tenemos mejor aprovechamiento desde el punto de vista de nutrición en el ganado. ¿Cuál cree en lo personal que sea el secreto de silaje total? La calidad. La calidad y los resultados que da. Perfecto. Pues muchísimas gracias. Creo que es un producto 100%, me imagino, recomendable. Claro, claro que es recomendable y además es redituable. Redituable. Que es también lo más importante para el bolsillo de la carne. Claro, aquí lo más importante es que el productor vea y crea que está haciendo una inversión o un gasto. Porque aquí se ve inmediatamente, ¿no? Ah, no, sí. En cuanto en sila, si abres el silo para empezar a aprovechar, te das cuenta que el desperdicio es mínimo. Y los resultados en la carne, en la engorda, pues se nota. Por ende, y menos tóxica, las carnes menos tóxicas, porque acuérdate que las bacterias y los hongos patógenos producen toxinas. Gracias. Gracias a ustedes, amigos. Y pues ya, no tarden más. Por favor, prueben silaje total. ¿Qué les ha parecido este recorrido, amigos? Sin duda, extraordinario. Pero para tener esos animales, esas vacas, esa leche, esa producción, pues también están apoyados toda esta zona, toda esta región, precisamente con una cooperativa que está aquí. Y tenemos precisamente aquí al presidente de esta cooperativa. ¿Qué se llama? José Antonio Castellanos Jiménez. ¿De qué cooperativa es? Cooperativa San Miguel Arcángel, de San Miguel el Alto. Oye, platícanos antes que nada, ¿cómo se conforma esta cooperativa? ¿De cuántos socios? ¿Y cuál es la función que debe de tener esta cooperativa? Bueno, la cooperativa se conforma con 190 socios. La conformamos un consejo de administración, consejo de vigilancia y una comisión de previsión social. La función de esta cooperativa es para proveer de materia prima, buscar la mejor calidad, buscar precios y comprar en volumen para con eso obtener un beneficio al ganadero. Y hacen fórmulas o qué es lo que compran, qué es lo que ofrece la cooperativa a los socios. Sí, se obtiene la materia prima. Elaboramos ahí los concentrados de todas las etapas, preiniciadores de becerros. Desde preiniciador hasta finalizador de becerros de ganado bovino, preiniciador de cerdos y finalizador de cerdo. Hacemos también el concentrado de lechero de acuerdo a las necesidades de cada establo. Tenemos algunos concentrados para cumplir con las necesidades que requiere cada establo. Oye, entonces para eso debes de tener un buen personal, ingenieros, doctores, ¿qué tienes para que hagan esas combinaciones, esas fórmulas? Contamos con el departamento técnico, estamos en el área de nutrición, tenemos dos nutriólogos que son los que nos asesoran y nos dan el servicio. Contamos también con el departamento en reproducción, también médicos en reproducción que también nos apoyan mucho en esa área. Y contamos también en área de clínico, clínico también, cuestiones clínicas también, apoyamos también al ganadero en esa área. Oye, ¿de qué vive esta cooperativa? ¿De aportaciones de los socios? Pues sí, se hace con una aportación de socios y ahorita pues ahí con un poco de utilidad, entre comillas, porque no tiene fines de lucro. Pero de cualquier forma ahí sí, se supone que con eso se sostiene. ¿Y hay algunos apoyos, por ejemplo, de gobierno, ya sea de municipio o de estado? Sí, ha habido. Tenemos en los últimos tres años, el gobierno del estado nos ha apoyado ahí para algunas obras y pues hemos tenido buena relación con ellos. Traemos ahorita en proyecto también otro trabajo ahí. Entonces, pues estamos en espera, a ver si nos siguen echando la mano, que nos sigan considerando para seguir recibiendo estos beneficios de gobierno del estado. Oye, tú en la zona que estás, ¿qué área es la que abarcas? O sea, estos ciento y tantos socios, ¿de dónde son? ¿Dónde pertenecen? Prácticamente son municipios de San Miguel, el 90% municipio de San Miguel, están otro poquito de San Julián, de Jalostotitlán y de Arandas, pero el 90% es municipio de San Miguel. Pues bueno, ¿algo más que quieras agregar, mi querido Toño? No, pues agradecerles, agradecerles de verdad que es un gusto que nos hayan visitado y dar a conocer lo que producimos, el trabajo que tenemos y pues la verdad que es bien importante la relación que nosotros, lo que producimos nosotros, nuestros trabajos, nuestras actividades, darlas a conocer a gente que de repente pues desconoce de nuestro trabajo. Muchas gracias. Del trabajo y de la función que hacen, tan importante y la ayuda que le dan a todos los agricultores. Así es, así es. Perfecto, pues muchísimas gracias, amigos, continuamos para cerrar esta emisión. Bien, mi querido Federico, pues ya estamos aquí, ahora sí, esta es la cerezota del pastel, ¿no? Ya vemos aquí la leche en estos tanques, platícanos por favor, cómo son estos tanques, acero quirúrgico, las temperaturas, platícanos de todo este detalle. Bueno, aquí ya es donde terminamos nosotros con el proceso del ordeño, donde cae la leche a unos tanques de acero inoxidable que son de grado alimenticio. Lo que podemos ver que nosotros nunca tocamos la leche, como vieron allá en la sala de ordeña, se hace el proceso de limpieza y succiona la unidad de ordeño y mandamos la leche aquí a estos tanques. Entonces, la pipa que viene por ella la va a llevar la leche a cuatro grados y así se tiene que mantener. Así se tiene que mantener hasta llegar a la planta. Perfecto. Federico, bueno, pues para ver vacas así, también obviamente importantísimo la nutrición. Y afuera de cámaras estuvimos platicando de que tú preparas un silo y se ven los silos extraordinarios. Muéstranoslos, por favor, para que la gente vea cómo es el alimento que estas vacas tienen. Claro que sí, los invitamos a ver los encilajes que tenemos aquí y los alimentos que manejamos en bodega. Perfecto, pues vamos para allá, acompáñenos para cerrar este programa. Bueno, Federico, pues ya vimos ahí el apoyo que da esta cooperativa para esta zona y pues bueno, eres beneficiado, me imagino. Claro que sí, ellos nos apoyan con todas las materias que necesitamos para dar el suplemento que ocupa la vaca. Claro, porque también aquí estamos viendo este silo que es, yo creo, me atrevo a pensar, que es el producto principal que manejas. Sí, este es el, digamos la base del establo porque nosotros lo producemos aquí en el rancho. ¿De qué es? Es un silo de maíz, entonces digamos que ese es el alimento primero que tenemos nosotros aquí. Ya después lo combinarás con lo que sea, pero este es este número uno. Esta es la principal fuente, ya después nosotros lo combinamos con lo que ocupemos para producir lecho o para hacer crecer vaquillas o lo que ocupemos. Perfecto, bueno, pues Federico, muchísimas gracias por todo este recorrido. Creo que todo nuestro público que nos sigue semana a semana, pues seguramente había muchas cosas que no conocía y que gracias a tus comentarios, pues tuvieron la oportunidad de saber, de conocer y de vivir todo esto. Bueno, pues al contrario, gracias que hayan venido, los volvemos a invitar nuevamente cuando puedan venir a visitarnos y ahí estamos para ofrecerles los conocimientos de lo poco que sabemos aquí y de lo que hacemos. Perfecto, pues muchísimas gracias mi querido Federico, aunque quedó pendiente por ahí el clásico pajarete, pero bueno, ya habrá ocasión. Bueno, se los quedamos a deber en la próxima. Ya tenemos pretexto para regresar. Sí, a qué nos esperábamos. Bueno, pues amigos, Federico, pues así es como estamos terminando una emisión más de este, que es su programa Tierra Fértil, que esperemos que haya sido de su total agrado. Y ya saben, ahí están los teléfonos, ya nos conocen. Si ustedes tienen ganas de que vayamos a algún cultivo, a alguna ganadería, háblenos, búsquenos, y nosotros con todo gusto, todo este equipo de producción, estaremos con todos ustedes. Amigos, muchísimas gracias que hayan estado con nosotros. Ya saben que tienen un compromiso con nosotros la próxima semana en este mismo horario y mismo canal. ¡Que descansen! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!